La niña llora, está muy enamorada Está sufriendo penas de un gran amor Él le juraba que era con todo el alma Y sin motivos un día la abandonó La niña era feliz, creía en el amor Y en todo aquello que le prometió Soñaba con pasión y nunca imaginó Que la dejara triste y con dolor La niña llora, está muy enamorada Está sufriendo penas de un gran amor Él le juraba que era con todo el alma Y sin motivos un día la abandonó La niña llora, está muy enamorada Está sufriendo penas de un gran amor Él le juraba que era con todo el alma Y sin motivos un día la abandonó La niña triste está, no deja de pensar En el amor que nunca olvidará Sus noches pasará, sufriendo en soledad Con la ilusión que pronto volverá La niña llora, está muy enamorada La niña llora, está muy enamorada Está sufriendo penas de un gran amor Él le juraba que era con todo el alma Y sin motivos un día la abandonó La niña llora, está muy enamorada La niña llora, está muy enamorada Está sufriendo penas de un gran amor Él le juraba que era con todo el alma Y sin motivos un día la abandonó La niña llora, está muy enamorada La niña llora, está muy enamorada Gracias.